¡Soy Sebastián Guzmán! Médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio del Santuario, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Belén Giraldo y con ella hablaremos sobre cómo ha logrado cambiar ese modelo de crianza que tuvo de niña a partir de su experiencia como madre, mientras preparamos unas costillas con ensalada. Belén. Hola, Sebas. ¿Qué más? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí esperándolo. ¿Llevan mucho rato? Cinco minutos más o menos. Ah, bueno, entonces vamos bien. ¿Y si vamos a hacer entonces la costilla o qué? Sí, qué rico, vea. El supermercado queda por allá. ¿Entonces vamos de una vez o qué? Vamos. Dale pues. Viste, Belén, y puedes creer que yo no había venido acá a Santuario estando tan cerquita de Medellín. No, y es que Santuario ya queda súper cerquita, pues ahorita con la doble calzada ya es más fácil a llegar. Eso es pegadito, ¿cierto? Sí, súper pegadito. Y eso es como una tierra rica, ¿cierto? Donde se pasa bueno. De acá, Santuario, mejor dicho, para el cielo. Santuario es un pueblo muy tranquilo, la gente es muy amable. Y donde resulta, pues uno, ¿qué por qué se hace? Ah, no. Ah, no, 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 no. Y aquí, si no hay qué hacer, aquí no lo inventamos. Esta está súper bien. Sí. Excelente. Y a usted gusta mucho preparar esas costillas. Pues, son las que mejor me quedan de todo lo que cocino. ¿Sí? Sí, son las que mejor me quedan de todo lo que cocino. ¿Sí? Sí, son las que mejor me quedan de todo lo que cocino. Sí, me hace un favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien. Aquí la verdurita. Sí, aquí las súper verduras. Buenas, ¿cómo estás? Capita, hola, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. ¿Y con quién vivimos, Belén? O sea, yo vivo con nuestros hijos. ¿Ah? Uno se llama como tú, Sebastián. Sí. Y el otro se llama Maximiliano. Ay, ¿cuántos años tienen? Sebastián tiene seis y Maximiliano tiene cinco. Ahorita los vas a conocer, ellos van a almorzar con nosotros. A ellos les gusta la costilla. Les encanta, les encanta. Yo escogí la preparación de las costillas con la ensalada porque mi abuela me hacía esas costillas cuando yo era pequeña y me gustan mucho. Y bueno, la ensalada porque me gusta mucho la combinación de la carne con la ensalada. Listo, Belén. Entonces, cuéntame, ¿qué vamos a utilizar para preparar estas costillas? Bueno, Sebas, primero que todas las costillas, ¿cierto? Ajá. El vino para cocinar. Sí. Salsa barbecue. Sí. La sal. Y para acompañar las costillas, vamos a hacer una ensalada con lechuga, tomate, aguacate, limón, vinagre y aceite de oliva. Ah, bueno, eso va a quedar muy rico, ¿cierto? Delicioso, me va a quedar. Licente, vamos a lavarnos pues las manos para que empiecen. Listo, manos a la hora. Listo. Bueno, ya que tenemos todos los ingredientes bien lavados, ¿tú me dices con qué se viene? Listo. A esto le vamos a echar limón. ¿Sí? Un limoncito. Este limón está por acá. Sí. Ajá. Bueno. La idea es que nos quede así bien untadito por la vela. Ah, que nos quede bien untadito. Ajá. Para que nos quede un sabor bien sabroso. Listo. Yo quería conocer de qué manera las condiciones de la infancia de Belén han condicionado la forma en que ella ahora cría a sus hijos. Bueno, ¿y cómo te ha ido a ti pues con esto de ser mamá? Sebas, la verdad, bien. Al principio muy duro. Claro. Muy duro porque pues, o sea, hay cosas que uno no sabe, como la mamá, la principiante. Hay cosas que uno no sabe, pero bueno, lentamente vamos aprendiendo. Es que esto es una experiencia muy nueva, ¿cierto? Incluso mira tú que tienes la oportunidad de tener dos hijos. Dice que con el segundo hijo se puede como aprender y ajustar muchas cositas, pero igual uno sigue experimentando. Sí, uno con el primero paga la nueva atada. Ajá. Pero bueno, gracias a Dios aprendiendo y creciendo mucho con ellos. Y tú vienes que de una familia muy grande, de muchos hermanos. Yo vengo de, somos cinco hijos. Ajá. Cinco hijos, eh, tuvimos una vida un poquito compleja, pero bueno, eh, gracias a Dios ahí vamos. Y vamos muy bien, porque los cinco vamos muy bien. Eso, todos muy unidos y saliendo adelante pues a pesar de esas dificultades que todos podemos tener en la vida. Sí, por ejemplo, pues a ver, mi mamá era una mujer pues muy joven, de 18 años se casó. Está muy jovencita. Sí, su primer hijo fue de 19 años. Ajá. Y bueno, ella pues era muy relajadita. Sí. Era muy relajada porque no tenía la experiencia o porque cuando se casó fue como por salirse de la casa, mejor dicho. Claro. Y todo eso era una experiencia súper distinta para ella, ¿cierto? Sí, entonces no le gustaba pues como a veces nos mandaba al colegio, a veces sí, a veces no, pero nosotros siempre éramos, tratábamos de ser como muy constantes. Ajá. O sea que para ella de pronto no era como tan importante esto del estudio, de estar asistiendo, pero para ustedes sí, a ustedes les gustaba. Exactamente. Nosotros pues como, o sea, listo, mi mamá no se levantó a despacharnos, pero nosotros nos levantábamos, nos organizábamos y a veces sin bañarme, pero me iba para el colegio. Porque era lo que ustedes querían hacer, ¿cierto? Ajá, eso. Yo llegaba ya sin tareas y sin nada, pero allá involucraba a la profesora. Claro. Pero entonces también es entendiendo eso, o sea que ella también estaba en su proceso, ya estaba aprendiendo porque uno no nace. Ella también estaba muy joven. Ajá. Entonces, bueno, todo eso es comprendible. Y de todas esas cosas aprendes tú, pues ahora que eres mamá, ¿cierto? Sí, ahorita la verdad es que mis hijos me han enseñado muchas cosas y sobre todo adquirir responsabilidad. ¿Cierto que sí? Sí, bastante. Bueno, yo quiero criar a mis hijos diferente como a mí me criaron porque quiero que ellos tengan todo el amor que quizás yo no pude tener cuando era una niña y quiero que ellos tengan un espacio donde puedan tener voz y voto y sean unos niños visionarios y puedan poner a volar su imaginación en estos momentos al cien. Bueno, yo creo que eso ya nos quedó bien limonudo, ¿cierto? Súper limonudo. Muy bien. Ahora entonces, ¿con qué seguimos? Bueno, ahorita entonces los vamos a echar en la olla con vino y con sal y con un poquito de agua. ¿Listo? Para que se cocine. Sí, para que quede, mejor dicho, eso va a quedar delicioso. Listo. 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 Bueno, y entonces mientras esto se cocina, ¿qué vamos haciendo? Bueno, mientras tanto vamos organizando y adelantemos la ensalada. Listo, perfecto. Listo. Sigamos a lavar y organizar esto por acá. Ajá. Mijos y mijas, ¿cómo va todo? ¿Qué han hecho? ¿Cómo van por sus casas? ¿Qué tal este año nuevo? Muy contentos, pues, de iniciar los nuevos proyectos. Yo acá estoy muy contenta con este tema de hoy, con saludarlos, que nos encontremos viernes, viernes de saludando. Ay, un tema muy encantador. Ahí con Glorita, por ahí te he hecho un saludo a todo santuario, tan bellos. Ay, y mis Sebas. ¿Qué más, pues? ¿Cómo estás, Esperanza? ¿Qué has hecho? Pues, pues yo digamos que muy bien, pero te veo a ti como muy aquí a todos. Tarea muy ocupada que estás haciendo con estas cosas. Bueno, creo que me vayas, como enyesar precisamente, a poner aquí una canoa. No, mijo. No, porque... A mí me dijeron, dice, que en este programa diga que enyesarle a usted. No, no. Yo estoy muy completico. Sí, mijo. ¿Cómo te parece? Que es que estamos haciendo esta actividad tan maravillosa para que el tema quede muy claro, quede, pues, todo muy... Muy bien explicadito. Exactamente. Y porque usted sabe que a nosotros nos gustan mucho las actividades manuales, las actividades lúdicas, y nos gusta que las personas y que los chicos en casa aprendan con nosotros de esta manera, así como las señoras aprenden con usted cocinando, que es también muy emocionante. Claro que sí. Les vamos a hacer unos títeres. Ajá. Pero entonces voy a ir cortando solamente los materiales porque es que tenemos una invitada hoy. Bien especial, cierto, y que viene precisamente apoyarnos un poco, pues, como sobre este tema que estuvimos hablando con Belén desde el municipio de Santuario. Y es que mira ella que tan juiciosa y que tan dedicada ha sido. Y con ella nosotros nos damos cuenta que definitivamente tenemos la capacidad de cambiar, digamos, nuestra historia en términos de crianza. Que ese es justamente el tema de hoy. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar la historia que nosotros venimos ya, digamos, en nuestra familia? ¿Cómo podemos hacer unos cambios positivos para nuestras vidas? Entonces, uno a veces piensa, no, pero es que a mí ya me crearon de una manera, yo no tengo la posibilidad de cambiar eso. No, qué rico que si nosotros identificamos esas cosas, que vemos que no nos hace muy felices, que no nos está generando mucha tranquilidad, pues, nos apropiemos de nuestras vidas y empecemos a generar cambios positivos, ¿cierto? Sí, mi hijo, ese tema me gusta mucho y le cae a uno mucho. Usted sabe que cuando uno ya está adulto, uno, ya le hemos dicho, hay que aprender a desaprender, porque uno a veces cree que como está adulto, entonces, que se la sabe todas, que ya como educó a todos los niños así, entonces, que esa ha sido la única manera y es lo único que tiene para ofrecer y no. Y que todos los hijos tienen que hacer lo mismo que vos hiciste. Exacto, entonces, no, mire que hay nuevas estrategias, hay nuevas formas, ya lo sabemos y lo tenemos claro, los chicos de hoy en día son unos chicos diferentes, únicos y así mismo, pues, nosotros nos tenemos que ir acoplando. Entonces, si lo digo yo, Esperanza Jaramillo, que tiene cincuenta y tantos y unos mesecitos, ustedes ahí en casa con mayor razón. Eso. Hay que, claro que mi Sebas, también, es decir, no queremos tampoco decir que, pues, que los papás hicieron un mal trabajo. Es que eso es justamente lo que te iba a decir y eso es lo que nosotros estábamos hablando con Belén, es también agradecer todo lo que nuestros padres han hecho por nosotros, que ellos muy seguramente también han dado lo mejor de sí. Y, ojo, no todo hay que cambiarlo tampoco, porque hay cosas que son muy positivas, muy bonitas, que hemos aprendido con el ejemplo y que los papás se han esmerado bastante, pues, para que nosotros nos podamos apropiar y que eso no hay que cambiar. Entonces, lo que sí debemos nosotros buscar cómo cambiar en la historia son esas cosas que vemos que no nos genera tranquilidad, que no nos genera felicidad y que, por el contrario, nos está como generando algunos aspectos que no nos dejan seguir, que no nos dejan seguir en la vida bien. Entonces, ¿qué te parece? Sigamos entonces con un video gráfico para que profundicemos y empecemos a entrar en materia y después para que regresemos con nuestra invitada bien especial. Ahorita les vamos a presentar. Acále, mijo. Con las prácticas de crianza, los padres buscan moldear las conductas de sus hijos con relación a sus valores, a sus formas de relacionarse y sus percepciones de la vida. Sin embargo, cada uno tenemos una historia de crianza que determina muchas de las conductas y decisiones que tomamos como padres. Dentro de los antecedentes y factores que determinan el estilo de crianza, hay que tener en cuenta la forma en que nos relacionamos en la niñez con nuestros padres y abuelos, así como nuestra experiencia como hijos. Sin embargo, estas conductas se pueden modificar de acuerdo con la personalidad y las expectativas que tenemos con nuestros hijos. Hay otros factores externos que influyen en la transformación de las historias de crianza, los cuales están relacionados con la cultura, el contexto en el que son educados nuestros hijos, la calidad de vida y condiciones que influyen en el bienestar, pero también a través de un ejercicio reflexivo y responsable que como padres debemos realizar para determinar límites y modelos que queremos continuar incentivando en nuestros hijos. Soy saludable cuando decido cómo educar a mis hijos. Entonces, mira qué tan bonito, soy saludable cuando decido cómo educar a mis hijos, cuando entiendo que yo tengo esa responsabilidad y que yo puedo tomar esas decisiones importantes en la vida, ¿cierto? Y claro, como mencionabas, pues Esperanza, hoy tenemos una invitada muy especial, es una invitada que es muy cercana saludando, ella es Miriam Bastidas, ella es pediatra y además, pues, ¿cómo les parece que ella es la asesora temática de saludando? Ella es la que nos acompaña, ella se conoce todas las historias, conoce cada una de estas personas y nos dice, qué rico que retomemos estas cositas, que hablemos de este tema, que veamos esto tan positivo. Entonces, aprovechar para agradecerle por todo ese acompañamiento que nos ha dado y darle la bienvenida a su casa. No, con mucho gusto. Ay, sí, profe, porque yo doy cuenta eso ya. Sí, hay esperanza que he dicho. Hemos aprendido mucho. Me vuelto una experta, mija querida. Ay, a mí me pueden dar ya trabajo por ahí en cualquier colegio. Oiga a ver. Una gran puericultora. ¿Cierto que sí? Es el arte de la crianza. Eso es justamente una de las cositas que le quería preguntar, porque eso, entonces vemos que la crianza está llena de desafíos, de retos y experiencias muy bonitas y que cuando uno busca sobre crianza, como usted nos ha contado, parece esto de la puericultura. ¿Qué es esto de la puericultura, pues? ¿Y cómo es esto o de qué se trata? Bueno, la puericultura realmente es el arte de criar. Cuando uno le pregunta a la gente si sabe qué es puericultura, mucha gente no lo sabe definir, pero uno le dice qué es porcicultura y si lo sabe definir, qué es floricultura y si lo sabe definir, apicultura. Y puericultura no lo sabe definir y se trata de eso, de la crianza de los niños, del acompañamiento amoroso, inteligente que los niños necesitan para poder reconocerse como un sujeto en la sociedad en la que vive. Ay, me encanta eso, que también ya le hemos hablado que es la educación basada en el ser, ¿cierto? Y que la idea es entonces que todas las personas que tengamos que ver con los niños, los tíos, los hermanos, las mamás. Todos mis Ebas, acuérdense que como ciudadanos somos responsables de todos los chicos y todos tenemos que asumir el reto. Entonces la idea es que todos seamos unos buenos puericultores, ¿cierto? Que nos acerquemos a ellos con amor y buscando siempre lo mejor para su bienestar. Se trata de una crianza humanizada y dijera uno que los humanos, que crían humanos, pues de todas maneras es humanizada, pero lo tenemos que hablar de humanizar porque no toda la vida la crianza ha sido humanizada. Toda la vida no se ha entendido al niño y a la niña como un ser humano. Bueno, recuerdan en la historia, el niño en el siglo XV, el niño era un siglo XV, XVI, XVII, era una propiedad de los padres. Era un ser que era malo por naturaleza y había que domarlo. Luego el niño pasó a ser propiedad de los padres y los padres decían, no es que yo puedo hacer con él lo que quiera. Que hasta lo podían casi que regalar o hacían lo que fueran con lo que fuera. No, estudia lo que yo quiera y si no estudia lo que yo quiera entonces no le pago el estudio y cosas así. Y ya hacia el siglo XX ya empieza una transformación, empezamos a ver el niño como un sujeto, como un sujeto de derecho, como el ser humano completo, no como un adulto en miniatura. Así es. Entonces, por eso también decimos que la crianza es una crianza que es histórica, ha ido cambiando en la medida en que cambiamos la comprensión del ser humano. Claro que sí y que justamente como hay que entender la crianza como histórica y que vemos que ha tenido esos cambios durante el tiempo, pues eso es justamente lo que hablábamos con Belén en Santuario. O sea, que hay cosas que uno dice, no, yo no quiero continuar con estas prácticas, que veo que esto no me permite a mí tener una buena relación con mi hijo y además, veo que mis hijos no son felices. Entonces, con esa forma que yo estoy teniendo para relacionar y que eso es difícil porque también es el reto como para decir, no, tengo que hacerme un ladito de eso que aprendí yo y que tengo que buscar nuevas alternativas. ¿Cierto que sí? Claro, se trata de eso también, de ir cambiando las historias de vida, de que los niños y niñas y adolescentes tengan mejores oportunidades de las que hemos tenido nosotros y de las que tuvieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Eso me gusta mucho porque digamos que trabajamos como a favor de los niños y de las niñas. Mi profe, yo le quería preguntar, porque es que es difícil, ¿cierto? O sea, es difícil, lo que yo decía al principio, es difícil, uno llega ya a unas edades en las que le cuesta mucho, digamos, creer en estas, que no son nuevas cosas porque son cosas que están hace mucho tiempo pero que apenas están llegando acá. Ahora, ¿cómo hace uno, mi profe, en casa para decirle a la gente, a las mamás, a los papás, vea, desaprenda un poquito, mire, ya la sociedad es así, los niños son así? Porque seguimos viendo mamás todavía muy pegadas, ¿cierto? Y muy atadas, digamos, en los colegios, profesoras que no se pueden desligar de la tradición educativa porque así es el pensum, porque así es todo. ¿Cómo puede uno ayudar a estas personas a creer en estos modelos, en estos nuevos modelos? En la crianza humanizada, por ejemplo. Para poder hacer esos cambios, tiene que la gente reflexionar sobre la experiencia, en la experiencia y la reflexión sobre su experiencia que genera las transformaciones. Es cuando la gente vibra también con la emoción y entonces la mamá dice, no, yo no voy a hacer como hicieron conmigo, yo no voy a golpear a mis hijos, sino que voy a aprender otras maneras también de criarlos. Eso, por eso es que la historia del ser humano tampoco está sellada, no está sellada, sino que puede seguir siendo transformada en la medida en que vamos comprendiendo y reflexionando. Pero la crianza tiene dos pilares que se permanece, no importa en el momento histórico que hubiera, y es que es la norma y el afecto. Esos dos pilares conforman una crianza humanizada, amorosa, de acompañamiento. ¿Cuál es la función de nosotros los adultos? De enseñarle al niño las cosas que están en el mundo, las normas que hemos construido, la vida, que tenga también unas metas de desarrollo, de autoestima, de autonomía, de creatividad, de solidaridad, que sea resiliente, que es un tema que ustedes trabajan demasiado en los programas. Eso que le ayuda al niño a seguir adelante a pesar de las dificultades. Así es, y sobre todo también ahorita que tocabas algo que me parece muy bonito, profe, es que muchas veces nos acostumbramos a ver a los niños como esos adultos en miniatura, ¿cierto? Entonces casi que le exigimos como un adulto y lo que hacemos es que ellos hagan es todo lo que nosotros queremos y que se comporten como un adulto y no entendemos que los niños deben ser niños. Y que además cada momento, cada edad, cada etapa está también como llena de unas necesidades puntuales y particulares, ¿cierto? Entonces cuando el niño debía hacer lo que uno quiere, esa crianza se llama una crianza desde el adultocentrismo. ¿Desde qué, profe? Desde el adultocentrismo. O sea, adultocentrismo, que es el adulto, es el centro. Eso, centrado en el adulto, sin reconocer al niño como un sujeto. Ah, sí, 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 sí. Sin reconocerlo como un sujeto de derechos, sin reconocerlo como un sujeto completo. Que piensa, que desea, que quiere, no sé, exacto. Que tiene necesidades, que tiene sueños. No, no tanto eso, sino como que decide, ¿cierto? Él decide, él tiene esa particularidad de decir, oiga, mi hijo, yo ya que empecé esta actividad, ustedes saben que es que a mí no me pueden poner aquí material dinámico porque muero. Entonces en casa, yeso, agua, para poder hacer los títeres de deditos. Mi Sebas también va a participar. La profe, ella nos va a colaborar con otras cositas. Y contame, ¿para qué es esa vaselina que tenemos allá? ¡Ay, la deé! ¡Ay, por favor, que Dios vende, ahora voy a perder mi dedo! Se vende eso el dedo. Lo más importante es la vaselina. Que la vaselina la vamos a utilizar. Sí, vea, vea. Así es. Entonces, miren, la idea es que... Lo primero es la vaselina. Para que no se quemen entonces los deditos, pues, con el contacto directo. No, ni siquiera que se quemen, es para que después pueda salir. Eso, y para que pueda salir, vamos a utilizar y aplicamos esta vaselinita, ¿cierto? Eso nos ayuda a que salga mucho más fácil y que además no se quemen porque eso finalmente empieza como a calentar al tener contacto con el agua. Entonces... Y se puede hacer en cualquier parte, por ejemplo, las de la cara también. Ojo con la vaselinita. Es fundamental en las cejas, en las pestañas, poner mucha vaselinita y también papelito de cocina. Así es. Listo, y eso no es sino humedecerlo y ya, y lo va armando uno acá. Y listo, hágale mi cebas, usted también vaya armando el suyo para que pueda... Haciendo la, para que hagamos la actividad que la profe nos trajo también. Pero yo le quería primero preguntar una cosa. Pero, cuénteme, nosotros podemos decir que la crianza, me imagino que debe tener, como a partir de lo que hemos hablado, unos aspectos que son como fundamentales. Porque yo veo, por ejemplo, que hay cosas que no se pueden desconocer y es que la crianza, por ejemplo, algo importante puede ser, digamos, la experiencia y la historia familiar, pues, que hay en la familia como tal, ¿cierto? Eso es un elemento que es fundamental porque eso nos va a dar como una línea seguida. Hay un dicho importante también, es que cuando nace un niño, nace una madre. Y eso es cierto. Porque la madre tiene, trae también, pues, lógicamente, la experiencia de crianza, cómo la criaron a ella, cómo fue la mamá con ella, cómo fueron sus abuelos, cómo fueron sus tíos, los vecinos. Entonces, toda esa experiencia de crianza es un aporte con el que ella inicia la crianza de sus hijos. También todos los sueños que tuvo durante la gestación. Si el hijo era esperado, si la gestación fue una gestación planeada, si no lo fue, todo eso va cambiando los sueños. Sí, finalmente uno puede tener una gestación que no fue planeada, pero aceptada, que la acepta y que el niño también es bien llegado. Y también hay el tercer punto importante que encuentra uno también en la literatura y en la reflexión, y es el encuentro mismo con el hijo. El encuentro con el hijo cambia muchas de las expectativas, o afirma también muchas de las expectativas que las madres tenían. A veces cuando el niño no nace, con el sueño que la mamá tenía, esas expectativas no las cumple y tiene que empezar a darse como ese reconocimiento del niño, como ese sujeto digno de ser amado, que ocurre mucho en las madres que tienen un niño con alguna alteración, por cualquier circunstancia de la vida. Así es. Pero en la crianza la madre aprende a reconocer a un niño como un sujeto digno de ser amado. Entonces esos tres pilares son muy importantes. Cómo la criaron a ella y también al padre. El padre es fundamental en la crianza, los hijos, fundamental. Los sueños que tenía durante la gestación. ¿Qué era lo que esperaba? ¿Cómo se imaginaba este bebé? ¿Cómo se lo imaginaba? ¿Qué iba a ser? Y finalmente el encuentro con el hijo. Es todo como muy emotivo, ¿cierto, profe? Jura emoción. Y yo creo que cada cosa viene como con una experiencia y como con un aprendizaje, ¿cierto? O sea, cada momento de la vida, ¿cierto? Y inicia desde que estamos muy pequeñitos, porque como nos lo contaba el profe Bernardo también el año pasado, y me lo contaba a mí también en A Tu Lado, todos los niños y las niñas nacen como con las historias de los papás y de las mamás, como por eso es súper importante que entendamos que la crianza se hace desde la gestación. Desde ahí estamos como idealizando con el chico una cantidad de cosas, ¿cierto? Claro. Y también lo que mencionas un poquito desde la sociedad misma. Hace algunos años hablamos de la mujer en embarazo. Y en la reflexión que empezamos a hacer de qué es una mujer en embarazo, comprendimos que no era una mujer en embarazo, sino una mujer gestando. Y después seguimos avanzando en la reflexión y dijimos, no, es que no es la mujer sola, es la mujer con su esposo, con su compañero, con el papá. Entonces ya es la pareja gestante. Y seguimos en la reflexión y ya dijimos, no, no es la pareja sola, es la familia gestando, porque cuando hay una mujer en gestación, una pareja en gestación, una familia, todas están alrededor. Claro que sí. Cuando llega una mamá, después de que le han hecho pues como su evaluación prenatal, su control, todo el mundo pregunta cómo te fue, qué te dijeron, cómo va, qué salió en la ecografía, o sea, es toda la familia. Y ya comprendemos que no es la familia gestante, la sociedad gestante. Mira, entonces, ¿cómo empezamos? O sea, todos tenemos que estar comprometidos. Sí, señor. Así es. Entonces puede que yo haya tomado la decisión particular, digamos, de no ser papá, o que, digamos, una mujer diga, yo no soy mamá, pero no se puede desconocer lo que hemos dicho. Que ella es hermana, que es amiga, que es vecina, que es maestra tal vez. Entonces, y que de alguna manera va a estar relacionada y que va a estar relacionada con este evento tan especial de la vida y que eso también implica responsabilidades, ¿cierto? Claro. Sí, total. Entonces, la puericultura es un asunto de todos. De todos, somos responsables de todos los niños del planeta. Claro. Es que esos niños, profe, van a ser los abogados que después nos van a ayudar, los médicos que nos van a aliviar, los arquitectos que nos van a construir casas, ¿cierto? Pero hay que dejarlos ser niños. Claro, claro. Antes de pensar que es, que van a ser, que realmente son el futuro, pero ahora son el presente. Y también es el pasado. El pasado es porque los niños cargan, como el pasado mismo de la sociedad y las familias, a veces les heredamos a los hijos unas guerras. En el planeta hay muchas historias de guerras heredadas. Y que eso es justamente lo que estamos hablando hoy. Entonces, también, como cuando se heredan ese tipo de cosas, entonces, ¿cómo podemos ir cambiando y generando esos aspectos positivos? ¿Qué les parece entonces? Seguimos entonces a unos mensajes, mientras se van secando, pues, estos deditos, que ni siquiera sé por qué me lo fue que me lo puse. Y ahorita, entonces, regresamos para que conversemos. Muy bien. ¿Usted no sabe por qué se puso ese dedito? Ahorita me explica. Hola, amigos y mijas, ¿cómo están? Este dedo en un segundo va a cobrar vida. Porque, ¿cómo les parece que la profe nos trajo una actividad tan chévere, profe? ¿Qué fue lo que nos trajiste? Como unos casos. Y entonces, vamos a hablar como de estos casos. Ay, profe, ¿qué es esto? ¿Autoritario, permisivo, negligente, democrático? Son los tipos de crianza que uno puede encontrar. Habíamos hablado, ahorita, Esperanza, contamos de esa crianza desde el adulto, sin tener en cuenta como a los niños. Y esa evolución que ha ido teniendo la crianza y la propuesta de crianza humanizada, es una crianza democrática. Y es poder también recorrer los tipos de crianza que todavía se pueden dar. Algunos padres tienen una crianza autoritaria, otros padres son muy permisivos. Y otros padres a veces son negligentes. La permisividad de algunos padres es también porque empezó a surgir el niño como un sujeto de derecho y los padres nos quedamos sin saber qué hacer. Que no se le puede regañar, que no se le puede sancionar, que esto le hace daño. Y entonces los padres se quedaron paralizados frente a un sujeto de derecho. Sí, señor. Y no, los niños necesitan los adultos que los guíen, que les orienten, que les acompañen, que les muestren también a través del ejemplo, del afecto, del amor y también de la norma. La norma es fundamental para que el niño pueda crecer y ser sujeto, inserto en la sociedad en la que vive. Muy bien, entonces, ¿qué le parece, profe? Si hacemos una cosa. Yo por acá, que usted aquí tiene como algunos casitos y todo. Y venga, entonces esto, ¿por qué es que nos lo pusimos nosotros? Vea, mi Sebas, porque es que ellos son unos personajes. Entonces, eso es un señor muy autoritario. Entonces, el señor autoritario o la familia autoritaria son aquellos que hacen todo como ellos quieren, ¿cierto? Sí. O sea, acá en mi casa se hace lo que yo diga. Acá en mi casa son mis normas y el que no le guste, bien, pues, ahí se va. ¿Cierto? Exacto. Este es este señor autoritario. Listo. Entonces, yo le voy a leer un caso y vamos a ver qué hace el señor autoritario frente al caso. Hágale, pues. Y el suyo, mi Sebas. Bueno, yo voy pensando entonces cómo le pongo al mío. Listo. Entonces, Camila tiene cuatro años de edad y no le gustan las verduras. Ay. Un día, mientras su madre le insiste para que se coma la ensalada, Camila comienza a gritar y a llorar. Y termina tirando el plato con la comida al suelo. Bueno. Bueno, el señor autoritario le va a decir a Camila que haga el favor y recoja el plato. Y recoja, pero rápido, ¿cierto? Porque el autoritario es así. Lo recoge y ya. Y se come las verduras. Y no llore, porque si llora, más verduras le doy. Entonces, le pega. Eso. Le sirve un plato de verduras. Y más grande. Y no se mueve y acá está que no se lo coma todo. Lo obligan a que se lo coma. Ay. Esperan que Camila obedezca. Y finalmente no la escucha. O sea que eso sería, digamos, desde el modelo autoritario. O sea que sea el que dice, lo hace y es casi que alabraba a la fuerza y sin escucharla y sin darle la oportunidad que diga nada, le impone que se nueva. Le impone. Y que se coma un nuevo plato. Miren, tengo dos amigos. Entonces, acá está el autoritario. Véalo, profe. Sí, bravo. Este es el autoritario. Vean que este es el autoritario. ¿Y este? Es el permisivo. Este es el permisivo. Ese. Este es el permisivo. Entonces, ¿el permisivo qué va a dejar? Que la niña, bueno, pues ya como la tiró al piso, entonces, bueno, no se la coma. Y que tú les camines, le doy un paquete de papas. Exactamente. Entonces, un padre permisivo nos pone normas. Es un padre permisivo, le ofrece otro tipo de alimento, entonces le sirve otra cosita y va y se lo cambia. Entonces, le hago. Se lo enfrío, se lo mojo, se lo. No pone límites, no tiene límites. En ese caso, Camila estaría sin límites. Recogen la comida que regó Camila, ya la recogen. Le dicen, no, tranquila, mi amor, venga, yo le recojo. No, 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 venga, no se enoje. No se enoje. Ese es el permisivo, listo. O sea, usted también tiene dos amigos ahí. Así es. El negligente y el democrático. Pero para el permisivo, lo importante es que Camila se coma las comas. Y entonces le cambian, le cogen, le... Es como darle gusto y que no importa, no importa. Cierto, profe. Claro, porque hay normas. Los niños necesitan tener normas para poder entender que Camila necesita saber que esa conducta no es una conducta adecuada. Pero no hay que golpearla como lo haría el autoritario. Sí, señora. Exacto. Mejor dicho, yo tengo los dos extremos. El autoritario que es la norma y el que deja que se haga, deje hacer lo que se le dé la gana, que son ambos totalmente contraproducentes. Muy bien. Y yo aquí tengo entonces, ¿este sería cuál? El negligente. El negligente. Entonces sería negligente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué...? La negligencia es un tipo de maltrato. Nosotros lo consideramos, pues, no cuidan del niño bien. No les interesa como lo que el niño hace, ni para bien ni para mal. O sea, que cómo definimos... No le ponen límites tampoco. ¿Cómo la podemos definir? O sea, podemos decir que la negligencia es que es como un desinterés. Es un desinterés por lo que le está pasando a la niña. O sea, que es como los dos de esto, ¿cierto? Así es. Ah, no, ni siquiera autoritario. O sea, que antes dices como, ah, la regó. Ah, bueno, vea. Ah, la regó, ah, bueno, sí. Usted verá, si quiere se la come, si quiere no, si quiere la recoge, si quiere no. No le interesa lo acontecido, no le ponen límites a la conducta de Camila, ni para bien ni para mal. O sea, muchas veces que... No le dicen nada. O a veces son castigadores también. A veces los negligentes, dependiendo del estado de ánimo que ellos tengan, castigan a los hijos. Sí, señora. Listo, y el democrático. Este está muy feliz, Bea. Este es el democrático. Ajá. La democracia, en la democracia, el niño y la niña y el adolescente son sujetos de derecho. ¿Cierto? Son sujetos de derecho. Entonces, como sujetos de derecho, los padres son conscientes de la etapa de Camila. Camila tiene cuatro años y es una niña que hace pataleta cuando no le gustan las cosas. Así expresan ellos el disgusto. Con pataleta. Sí. Lo que ustedes también trabajaron en un momento dado esto de cómo manejar la pataleta. Sí, señora. Que hay tres cosas. Sí, señora, se nos puso a leer muchas cosas. Hay tres cosas que recomendamos desde la puericultura. Primero, no se le da lo que pide, porque es un mensaje muy grave de que con violencia consigue las cosas. Es cierto. No se le golpea, porque ese mensaje también es un mensaje que ante la violencia hay que responder más violentamente. ¿Cierto? Y no se le ignora. Y uno puede leer en algunos textos de que ignore al niño, que váyase para otro lado, pero la propuesta nuestra es no lo ignore, sino que con una sola vez que usted le dé, repruebe la conducta y usted lo mira y espera que él se calme. Entonces, no hay que ir a calmarlo, no hay que pegarle, no hay que cambiarle las cosas, no hay que darle, sino que entender uno que el niño de esa edad preescolar se manifiesta sus disgustos con pataleta y uno lo espera a que se calme. Porque si uno lo ignora y se va para la cocina, el niño se va para la cocina y se lo hace allá. Y uno sale para la pieza y allá el niño se va, mira y se tira en la pieza porque necesita que lo vea. Y entonces cuando uno lo ve, él se va calmando, cuando uno lo mira sin discutir con él, sin pelear, sin nada, él mismo va calmando ese estado y va comprendiendo que así no consigue las cosas. O sea que podremos decir que este democrático, perdón, como que invita a la reflexión, entiende qué es lo que está pasando, pero no se queda ahí, sino simplemente también entonces va a establecer límites, porque dijimos, hay límites, hay disciplina y hay afecto, entonces establecen límites, le dice, eso no estuvo bien hecho. Ah bueno, pero también entonces reprueban la conducta de Camila, esperan que se calme y reprueban su conducta. O sea, el democrático es el más viable, el que más debemos utilizar en casa. Es que es la propuesta de crianza humanizada, una crianza democrática desde los derechos del niño, desde el reconocimiento como sujeto, que es, y comprendiendo también, por eso, la puericultura científica, que es esa que analiza y reflexiona, nutre a la puericultura práctica, que es la que hacemos todos en casa. Y una y otra se van alimentando entre sí, por eso reflexionar y leer y conversar estos temas es tan importante. Sí, señora. Ay, me encanta, vámonos para otro caso. En la democrática, pero también entonces le hacen conocer límites y el respeto en la relación, o sea, los padres también le manifiestan la necesidad que ellos tienen de ser respetados, ¿cierto? Hacen responsable a Camila de sus actos, entonces ella debe reconocer su comportamiento, ella debe ayudar a recoger lo que rebosa, ¿cierto? Y debe entender que hay consecuencias, ¿cierto? Entonces, que como lo tiró, entonces hay que limpiar. Hay que limpiar. Y esa es la responsabilidad. Que es trabajar sobre la reparación, como hemos hablado. La reparación. Los niños, recuerden, tienen derechos y tienen responsabilidades. En los niños no hablamos de deberes, tienen responsabilidades. Y en la medida que vamos, que los niños van creciendo y se van convirtiendo pues en adolescentes y luego ya aparecen los deberes como tal. Entonces, el niño es responsable de los actos y debe recoger. El niño que rayó la pared, no hay que golpearlo porque rayó la pared. Tiene la responsabilidad de limpiarla, pero los padres de explicarle por qué es que no se raya, por qué tenemos el papel para escribir u otras maneras, u otras formas donde escribir. Así es, profe. Entonces, esa sería una crianza democrática, teniendo en cuenta a Camila como una niña sujeto de derechos, pero también de responsabilidades, con afecto, con amor y sin maltrato. Mira qué bonito, ¿cierto? ¡Tatán! Ya te lo quitas. Mira, con la ayuda de la vaselina, que tan claramente dijimos que había que utilizar, mira cómo sale de fácil, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué les parece si mientras aquí terminemos de decorar nuestros muñequitos? Digámoslo con los títeres. Y vamos con el siguiente caso, pues vamos unos mensajitos, ¿les parece? Unos mensajitos. Vamos unos mensajitos. Ah, no, eso es autoritario, mensajes, ya. Ya. Continuamos aquí en Saludando, entonces hablando sobre esa capacidad que tenemos de cambiar la historia en la crianza. ¿Y qué tal entonces, como nos vamos quedando ya cortos de tiempo si compartimos este último casito? ¿Les parece? Por ejemplo, lo voy a leer, dice, Isabela tiene ocho años y un día le cuenta a su madre que sus compañeritas del salón le están quitando la lonchera y se burlan de ella. Al preguntarle cómo responde a la situación, Isabela le dice a su madre que siempre se queda callada y se pone a llorar, que a veces también esto se ve tanto en los colegios que es triste, ¿cierto? Ay, las personas autoritarias lloran, profe. Entonces, por ejemplo, cuénteme, ¿qué haría, por ejemplo, un padre autoritario? Bueno, un padre autoritario, le pegan por dejarse quitar la lonchera. Sí, es que usted decía muy bobita. Le enseña que pegue también, le ofrecen bombita, pégale a la otra también, ¿cierto? Le dicen cómo responder con agresividad a la otra. Le ofrecen un nuevo castigo si regresa la próxima vez con la lonchera que se la hubieran quitado, ¿cierto? Los padres no dialogan con Isabela y no le escuchan las razones ni qué pasa, pues. Y los padres no le brindan herramientas para afrontar ese maltrato, ni hablan en el colegio, ni nada, sino que asumen que la niña es la que se tiene que defender. Y si ella no aprende, le dan para que aprenda a defender. Y es como si no se preocuparan por qué es lo que está sintiendo ella, que le preocupan ni nada, ¿cierto? Y el democrático. Eso, el democrático, si vamos, por ejemplo, al otro extremo, ¿cierto? ¿Qué haría entonces? Entonces, son conscientes de que Isabela está en esa etapa de que necesita a los pares, de amigos, dialogan con ella, le preguntan qué le pasa en la escuela. Hablan en el colegio. Y le ponen en contacto con el profesor para ver qué es lo que está pasando, diseñan con ella y en colaboración de la profesora un plan para atender esa situación y le manifiestan el amor y el apoyo incondicional. Ay, me encanta eso, profe, como para acabar con eso. Así es. Amor incondicional. Y un refuerzo de la autoestima. Así es. Y reforzar la autoestima como una de las metas de desarrollo. Y un acompañamiento. Y ver eso, entonces, también como vimos con Belén, si te está pasando eso, bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa situación, cierto? Y vamos entonces, miren, nos vamos quedando corticos de tiempo, aprendimos a hacer estos muñequitos. Profe, muchas gracias por acompañarnos. Y te ves, para que nos hagan en casa. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Ay, profe, muchas gracias por enseñarnos tú. De verdad. A ustedes por tenerme aquí. Claro, esta es su casa, profe, y pilas, porque entonces continuamos desde la segunda parte del municipio de Santuario con Belén, hablando de esto, sobre cómo podemos cambiar la historia en temas de crianza. Un abrazo bien grande y nos seguimos viendo por acá todos los viernes de 3 y media, 4 y media, porque la salud comienza. ¡Saludando! ¡Chao, mijos y mija! ¡Nos vemos el otro viernes! Ahora sí con todo limpiecito y como seguido, ¿cierto? Ahora sí podemos seguir con la ensalada. Muy bien, entonces, ¿cómo quieres que hagamos la ensalada? Bueno, pongamos unas, una capa de lechuga, una capa de aguacate y una capa de tomate. Y ahí después revolvemos, ¿listo? Listo, perfecto. O sea, es una cosa, Belén, que yo me quedé pensando en lo que me estabas contando. Y me parece también que es muy bonito como, desde tan chiquitos, ustedes como tenían claro qué era lo que querían hacer, qué disfrutaban. Y a pesar de que no tenían ese estímulo en el hogar, ustedes, nada, ustedes, digamos, que luchaban por hacer eso que querían. Bueno, es que también tuvimos un apoyo muy importante, que fue de mis abuelos maternos. Ellos estuvieron todo el tiempo ahí, pues, pendiente de nosotros, mis abuelos y mis tíos. Sí. Los hermanos de mi mamá. Entonces, yo creo que ellos fueron una gran ayuda para uno tener como unas bases. Claro. Para poder salir adelante. Cierto que sí. Sí. Entonces, mira que, que si bien por un lado, digamos, no tenías un modelo así como, como digamos que te motivara mucho para poder continuar, pues, afortunadamente, te estabas apoyando en los otros miembros de tu familia que sí estaban ahí, que te animaban para seguir. Exactamente. Cuando podíamos estar con ellos, por ejemplo, mi hermano, el mayor y yo, siempre que salíamos de vacaciones, nos íbamos para la finca. Ajá. Siempre, siempre. Por eso a mí me gusta, pues, mucho como el campo. Me trae todo el recuerdo de cuando era una niña con mis abuelos. Ajá. Y mira que lo bonito es que tú te diste cuenta que tienes la capacidad como de cambiar esa historia y que no tienes que repetir ese mismo modelo. Viste en tu mamá, que muy seguramente le faltaban tantas cosas por aprender, sino que tú ahora puedes ser esa mamá que tú querías. Claro que sí. No, yo estoy muy... Me siento orgullosa de mí misma, la verdad. Aunque a veces, pues, la gente, obvio que siempre va a criticar, a las ver más cosas de uno, pero a mí no me importa. O sea, mis hijos, no sé, estoy enseñando a que ellos expresen siempre lo que sienten, sin grosería ni nada, pero entonces hay gente que no les gusta eso, pero no me importa. Así es. Y mira que con lo que tú haces, tú muestras que nosotros somos saludables cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Porque cuando nosotros aprendemos de los errores, nos podemos visualizar a futuro y vemos que no tenemos que repetir esas historias que no nos hacen felices. Así es. Yo digo, pues, y creo que esos errores son los que nos tienen que mejorar y son los que nos mejoran. Entonces, ¿no? Qué más saludable que ser nosotros mismos en nuestra mejor versión. ¿Cierto que sí? Sí, me parece lo mejor que podemos hacer. Y lo mejor que le podemos inculcar a nuestros hijos también. Exactamente. Esto quedó como muy rico, ¿cierto? No, es delicioso. Y ya las costillas están, ya pitaron. Así que ya las podemos montar al sartén con la salsa barbecue y listas para comer. ¿Y ya? Y ya. Ah, no, muy fácil. La costilla de cerdo tiene una cantidad importante de grasa que logramos disminuir cuando la hervimos inicialmente en la preparación. Y es importante que recordemos que esta costilla nos va a aportar proteína que nos ayuda a la formación del músculo. También contiene zinc que nos ayuda a fortalecer el sistema de las defensas y también fósforo que nos ayuda en la formación de huesos y dientes. Bueno, que lo disfruten. Gracias, lo mismo. ¿Qué tal te parecieron las costillas, Sebas? Bien. ¿Sí te gustaron? ¿Y qué dices? ¿Y qué vamos a hacer ahorita en la tarde, entonces? Sebas, sí. Apenas terminamos de almorzar nos vamos a jugar basquetbol. ¿Basquetbol? Sí. Ágale, pues hace yo mucho rato no juego, pues, pero intentamos. Ágale, yo también hace días que no juego, pero ahí tengo el balón y hacemos cualquier cosa. Listo. Vamos entonces. Gracias. Gracias. Bueno, nos calentamos un poquito que está haciendo frío, ¿sí o qué? Con los estrellitos mientras. Sí, pero entonces ustedes también son muy seguiditas. ¿Tienen con la misma edad, pues? Bastante. Nos llevamos dos años y medio. Todos en la casa somos muy seguidos. ¿Verdad? Sí, todos. ¿Y ustedes como hermanas, entonces, que comparten mucho tiempo juntas o cada una anda en su casa y por separado? Todo el tiempo nos va a tener en su casa. Belén me estaba contando que ustedes han estado como atentas o para no repetir, digamos, las historias de la familia como que le genera un poquitico de tristeza, dolor, como de estar pendientes y generar cambios en la vida. ¿Ustedes cómo han hecho entonces para aplicar eso en la crianza de sus hijos? Pues, primero que he estado con mucha disciplina. Mucha disciplina y tolerancia, que es muy importante para los niños porque ellos son inquietos, son muy bajas, son muy por todas partes. Y tratando de apoyarlos siempre en el colegio, con las tareas. Estar como pendientes de ellos y con paciencia. Eso, con mucha paciencia, porque eso sí requieren los niños paciencia. ¿Cierto que sí? Sí, pero son muy hermosos. La autoridad es muy importante durante la crianza ya que esta facilita la socialización en los niños, permitiéndoles a ellos asumir una posición donde respetan al otro como un interlocutor válido, donde fortalecen también en ellos una capacidad crítica, una mayor tolerancia a la frustración y se fortalece además el autoconocimiento, la autoconfianza y la autoestima. Para mí lo más importante es estar ahí los dos incondicionales para ellos, dándoles amor, brindándoles mucho amor y mucho apoyo. Porque es que, por ejemplo, nosotros no tuvimos eso cuando éramos niños, o sea, nuestros papás no nos acompañaron como en nuestros sueños, en nuestras locuras de niños. Entonces, eso es lo que queremos brindarles a ellos, mucho amor y mucho cariño y acompañamiento, que es muy importante. Si vamos a brindarles amor, ellos siempre, absolutamente siempre, amor y respeto, siempre van a saber qué hacer cuando sean adultos. Yo creo que ya. ¿Listo? Vamos a agarrarte. Gracias. 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 Gracias.